Acceso Sin Límites es de N.J. Productor. Los Ciudadanos, de lo que me pueda suceder, yo soy un activista social y popular y yo defiendo lo justo. Después de lo que yo dije, que en la cárcel preventiva de moca se consume droga, tienen cuchillos, tienen teléfonos celulares, que atracan a los jóvenes que están detenidos por redadas y les quitan los tenis, los pantalones, hasta el poloche. El colonel García se ha acogido conmigo. Todo el mocano me conoce a mí, como yo soy, que es un defensor de aquellas personas que no se pueden defender. Por eso estoy haciendo este llamado al General Teng, director nacional de la Policía, al General Contreras, un general honesto, un general trabajador, un general que defiende y respeta los derechos de los ciudadanos. Este coronel arrogante y prepotente como García, los mocanos no los podemos tener aquí en Moca. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, y ese objetivo de expresarse le costó mucha sangre a muchos dominicanos. No podemos permitir que un coronel con ideas balagueristas, ideas de la trujillita, quieren venir a Moca a estar maltratando a los ciudadanos. Eso no lo vamos a permitir. Repito, lo que me sucede a mí es responsabilidad del coronel García. Un coronel que maltrata a los ciudadanos. Un coronel, y repito, arrogante y prepotente. Acceso Sin Límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir. NJ.